La gente, cuando tenga un proceso gripal, sabiendo que tenemos a H1N1 circulando. Sí, bueno, lo primero que debemos de saber es que nosotros somos un país que también somos endémicos de déficit. Entonces no podemos utilizar cualquier tipo de medicamento para bajar la fiebre. O sea, recordemos que lo que más preocupa, uno de los síntomas más preocupantes es la fiebre, ¿no? Y es el primero que inicia. La recomendación es que utilicen acetaminofén, o sea, que es un medicamento que tiene menos riesgo a complicaciones porque son, a veces los cuadros clínicos pueden ser muy parecidos de la gripe y el dengue. Entonces, y también están los problemas de alergia, ¿no? A la aspirina. O sea, vemos muchas personas, incluyendo mamis, que son más alergios a medicamentos que son derivados de esteroideas. No es esteroideos, perdón. Y tenemos los riesgos de alergia. Entonces, les recomendamos a la gente que la fiebre acetaminofén, líquido y reposo en su casa. Le estamos recomendando que puede permanecer en la casa hasta 24 horas desaparecida la fiebre. Entonces, si la fiebre continúa, pues debe ir al establecimiento. Si es una fiebre que tiene más de tres días, ya las personas deben ir al establecimiento. Ahora, si tenemos gripe en una población especial, debemos de seguir con mucho cuidado para que cuando aparezcan signos de alarma, hemos mencionado la dificultad respiratoria, ¿no? Que ya es un signo que está diciendo que la vida de la persona podría estar corriendo peligro, pues deben de acudir al medio. No se recomienda que todo el que tenga gripe vaya al medio, porque eso provocaría un desbordamiento que... Y además no es necesario. Doctora, este español es el único, va a seguir una serie. No, nosotros... Este viene siendo como la segunda o tercera... La segunda actividad que se han hecho en este año. Los establecimientos de salud que están participando aquí ya habían sido visitados en meses anteriores por parte del equipo que nos da la asistencia técnica del CDC. Y se está haciendo un trabajo permanente con los laboratorios para completar, ¿no?, todos los procesos necesarios que nos aseguren un diagnóstico óptimo, ¿no?, de lo que es la circulación viral en la República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.